hola todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y en esta nueva ocasión de vídeo volvemos a Inazuma y Loentres y hoy en esta nueva ocasión de vídeo vamos a jugar contra el mar de árboles en el torneo del INAH aquí está el mar de árboles con un equipo muy extraño que he creado que yo creo que os va a gustar algunos personajes seguro que no os conocéis pero creo que os va a levantar el INAH como Japón versus mar de árboles lo tenemos va a venir este equipo es súper extraño algunos jugadores no esconderéis tenemos a Isla Pullens en portería, Aurelia de defensa de esa madre mía Firefoot de defensa, Mountain, Hood, Lutain, Galil, Brownie, Kaffra, Ra de delantero y Tiger de delantero suplentes y vamos a ver el mar de árboles que también es un equipo raro adiós, bueno nos dejan las victorias y vamos a ver el partido la no va eh yo creo que el objetivo sería ganar 5-0 Rambles vamos así para que nos vaya mejor mira, 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 mira esto, mira esto, Kaffra con el triángulo Z pero tenemos a nuestro atriente de ataque Ra, Tiger aquí lo tenemos Ra, Kaffra, Tiger, Rucelanterazos, Mano Celestial y la mente es un gol, la mente es un gol, gol vale, chicos, este equipo es que es muy bueno, la verdad no es que sea muy competitivo pero a mí me gusta a mí, pero para pasártelo bien la verdad es que bastante guay vale, aquí el dom, Rafa, 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 Ra que como es portero tiene defensa de por sí Y entonces, pues como es delantero, te va bien para que rodea un malo de rabo delantero. Es que es bien todo el momento. Vale, y ojo. Mira, mira, mira. Bien. Tormenta de fuego de Ra, que le tengo que subir a la grade 5. Vamos a intentarlo. Yo lo voy a intentar. Y a ver, tormenta de fuego. Supongo que será gol. Tiene 70 de tiro, más llegado. Con las botas de anhelo, que suben más 14. Ojo, defensa triple. Creo que se la puede parar, ¿eh? Efectivamente, se la para porque es de montaña y Ra es de fuego. Cagamos, gente, cagamos. Voy a meter la lluvia, ¿eh? Y lo bueno también de Ra, que tiene los cientos de tren. O sea, es muy bueno. Protero y delantero también. Putain. Putain. Putain es muy bueno. Y un putain. Corte diabólico. De los brifos de la rosa. Hicimos un vídeo. Muy bueno jugador. Cafra. Tiger. Mira Gael. Mira Gael que rápido es. Mira que rápido es. Ojo. Uf. No, no, no. Cafra. O sea, hostia. Me estoy confiando con Cafra. Con Ra. Ra, aquí tenemos tormenta de fuego. Por favor. Que sea gol. Lo pido, ¿eh? Pido que sea gol. Ojo. Constelación estelar. Madre mía. Me siento por favor. Ra. Vamos. Vamos, hombre. Bien, bien, bien. Por favor. Si sube de nivel estaría demasiado bien. Estaría demasiado bien. Ah, no sube. Bueno, no pasa nada. Marcamos lo mismo. Yo creo que el objetivo se le queda hacer rango ese. Vale. Voy a hacer una cosa que es un poco meter aquí a Yurina. Que es de aire y le mete gol al de montaña. Y a ectoreiro de pt. Cuando tiene el cañón X, pues puede meter gol. Y además tiene ataque afilado. Que va bastante bien para cortar. Es una técnica de defensa bastante barata. 24 de pt que va bastante bien. Y ahora estoy pensando ponerlo desde allá. Ya que tiene 200 de pt y entonces, pues, reventa, ¿no? Lo que viene. Está bien. Una gai. Uy, mira como te dobla. Ojo, ojo. U, u, u. No. Cagaste, cagaste muy, muy fuerte. Sabería de actoreiro. Atención, danza del viento. Gail es un jugador muy bueno. Uno de los mejores jugadores de aire del juego. Lo usan prácticamente todos los jugadores de competitivo. Muy bueno. Y me decía, he previo en directo. Es gol, es gol porque no tiene pt y además vamos a intentar subir al cañón X en nivel 2. Además, este equipo también está enfocado en mejorar todo. Porque como estáis viendo, como son jugadores nuevos, no tienen todo subido al nivel 3 y tal. Nivel 3, doble plus, grado 5, tengo que subirle todo. Entonces, pues, eso es bastante bueno. Aparte de que son jugadores raros, que van bien enseñaroslo. Porque hay gente que no sabe, que no conoce estos jugadores y va bastante bien en un vídeo enseñarlo. Aquí tenéis, acabo de marcar. Llevamos 3 goles, Kaffra, Ra y Elio. Y vamos a por el cuarto. Vale. ¡Oh! ¡Qué pece! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Lo tenemos. Vea, como le ganan afinidad, vamos a hacer un tiro normal. Fácil, easy, correcto y gol. Lo tenemos. Gol, marcamos el 4-0 en la primera parte. Chicos, lo tenemos. Porque vamos 4-0, el round 8 lo tenemos. Pácticamente asegurado. Me está gustando este partido. A mí, me está gustando. Contra el mar de árboles. Mira, por esto he metido aquí a el porerio de pequeño. Porque, mira, debéis a dar la fila. Pero no lo voy a usar porque estamos en el 1.29. Y por eso, otra recomendación en el 1.29 o 3.0 no os recomiendo que hagáis super técnicas. Porque no vale la pena para gastar peces. Vale, bueno, vamos a hacer así. Pero no, no veo mucho ya pitar en el final. ¿O no? ¡Pero ojo! Pues sí que me aconsejo. No vale para nada. Vamos a hacer fase de furor. Y tenemos el rango S en la primera parte. Madre mía. Cañón X, fase de furor. Cañón X, nivel 2. Lo tenemos Héctor Rígde pequeño. Bastante bueno. Es un bicho. Es un bicho. Es un muy buen jugador. Gol. Marcamos 5-0. Rango S en la primera parte. Gol de Héctor Rígde pequeño. Fin de la primera parte. Hoy tenemos. Da, va, 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 va. A ver si metemos, a ver si vamos a por 10. ¿Os imagináis? Le metemos 10. Da, va. Tu juego, ojo, Gael. Tiger. Se lo doy aquí. Ojo, Tiger, le va a pegar desde aquí. Ay, bloqueo. Pero creo que va a hacer fallo con... Fallo, igual. No tenemos 6-0. Vamos, hombre. Vamos. 6-0. Venga, va. Vamos a por 10. Vamos a por el décimo. Vamos a marcar 10. 10-0 contra Mar de Amor. Sería muy guapo como tiene en el título. Si en el título está 10-0 es que lo hemos logrado. Si no, es que nos hemos llegado a una cara ni a hacer. Monta en la montaña. Este tío es muy bueno. Monta en el montaigne. Son unos defensas muy buenos. La montaña va a dar redundancia. Venga. Fin de la fase del furor. Es de esperar. Venga, food. De Gruna. El perreo. Tiger. Tiger. Oh, qué bueno. Que el tigre no tengo porque he quitado todos los que tienen de juego. Vamos a deleitarnos con la tierra. Ganado 5. Ojo. La tierra. Grado 5. Qué bonito, tío. Qué bonito el 7-0 que cae para mi equipo. O sea, 7-0 contra el Mar de Árboles. Este equipo de jugadores raros, extraños, acaba de meterle 7 goles al Mar de Árboles. Estoy en shock. Ahora nos obtenemos un tremendo equipazo. No, no, no. Pero yo tengo que cambiar porque ya se han acabado los petes, pero igualmente sí que es el bien. O sea, es un equipazo. Maldito equipazo. La Llorina. La Llorina se lo voy a dar. Le vas a quedar desde aquí, ¿o? 8-0. Hermano, qué recital. Estamos dando un recital de juego. Estamos dando un recital de juego. Es que fijaros, minuto 10, minuto 2. Después de un recital. De juego. Si no son súper tácticas, ¿eh? Podría hacer aquí impulsos circular y mierdas, pero no. Ojo, Aurelio. Vale, robamos. Perfecto. No caja ya. Qué buena. Vamos. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira cómo corre, mira cómo corre. Se lo da para wsp. Allá que la acabamos. Ojo, no, es la perfecta. Ojo como si me hace marco. Ojo, 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 ayo, 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 ayo. Fijaros, entra directo. Entra directo, entra directo, qué calidad. Qué calidad el Kyle es muy rápido. Y me Arcaron se viene 9-0. 9-0 ¿no? ¿ell de Kyle? Vamos. te acabo de soltar un pase no pasa nada no pasa nada uy que llegamos y todo pero no lo envíes fuera mira esta jugada mira esta jugada bueno, si, si, si uy, 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 uy que haces, que haces recuperamos uy, no llega, no llega, no llega uy, vaya jugada, vaya jugada vamos a fijaros, fuego cruzado madre mía, que bonito y marcamos el 10 a 0 lo tenemos chicos, lo tenemos 10 a 0 al mar del árbol 10 a 0, gol del miedo tenemos el 10 a 0 en el marcador minuto 25 y hasta vamos a dejar, no, no, vamos a dejar que chute el 9 a 0 y deleitamos con Isla Pullens con su parada celestial al grado 5 chicos, si al final por fin la he conseguido llevar al grado 5 a parada celestial esta parada ya creo que es imbatible y nadie podría marcarlo, creo esta parada celestial la tenemos y ojo que nos puede, bueno final de partido 10 a 0 al mar de árboles, a ver cuánta experiencia nos dan por meterle 10 goles al mar de árboles a ver, ojo, puede ser, ojo 1500 guantes boscos, a ver, bueno, no ha estado mal, claro, bueno, aquí tengo un par de jugadores, Gail 131 de rapidez, tiene esto, nos despedimos con Aurelia, bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, apoyadlo con un buen like, suscribiros y adiós y